Si no formamos niños y niñas, perderemos hombres y mujeres. Oye, María, ay María, María, ay qué pena, tú no tienes culpa de tu destino. Y hoy te critican por bandolera, hoy te señalan y te critican por bandolera. En un rincón muy desposeído nació María, salía su madre a buscar trabajo la noche entera. Su padrastro no trabajaba y siempre bebía, y a veces conseguía mucho y hacía una fiesta. Ay María, un ser humano como cualquiera, entre dolores y sufrimientos creció María. Y más o menos a los siete años entró a la escuela, pero sus padres no la orientaban ni corregían. A ella nunca le revisaron una tarea. Ay María, un ser humano como cualquiera, así se fue destacando mala conducta. Mal rendimiento hizo su fama de bandolera. Su padrastro al verla grande y verla bonita, la maltrataba queriendo siempre abusar de ella. María, un ser humano como cualquiera, y claro, claro, nadie la cuida, nadie la orienta. Y la lanzan a la calle sola, sola, ay que querían que fuera. María, un ser humano como cualquiera, y claro, claro, nadie la cuida, nadie la orienta. Y las rejas, pa'lante, pa'lante, pa'lante María, ay que dolor, que pena. ¡Sigue pa'lante María! María la mala, la bandolera, un ser humano que vino al mundo como cualquiera. La doctora niña siempre soñaba con ser doctora, con ser maestra, y con las puertas que da la vida, fíjense hoy, hoy ejerce otra carrera. María la mala, la bandolera, un ser humano que vino al mundo como cualquiera. Y en el día nadie la ve, y en la noche se maquilla, se arregla y sale a cumplir, sí señor, a cumplir con su faena. María la bandolera, hoy la critican por donde quieran. María la bandolera, hoy la critican por donde quieran. María la bandolera, hoy la critican por donde quiera María, no te rindas, existe una luz perpetua Nunca te olvides del Creador y recuerda a la Magdalena ¡Gracias!